Y la otra que me voy a llamar, la otra es la mayor, gracias señores, gracias, yo lo quiero mucho, la oportunidad, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes los maestros, yo quiero una maestra que me enseñe esta noche. Es usted ese ángel que se escapa de su jaula, y pide que lo ve, que lo ves que le hace falta, y termina diciendo que lo nuestro es imposible. Después de tanto sexo, no me pidas, lo mire, usted no tiene alma señora, su amor es una bala perdida, sus besos son una mala mora, que se quedó a vivir en mi vida. Usted me tiene preso señora, ahí debe encontrar la salida, por Dios no sea tan bella y le juro, que la saco del arma enseguida. Señora nuestra flora, ay señora, esa bachata se pegó, señora, que se pegó, señora, que se pegó, esa vaina, que se pegó, señora, en YouTube, es de YouTube. Señora, porque te va en YouTube, porque te va en YouTube, ay señora, esa es de YouTube, es de YouTube. Ay, muchas gracias, lo quiero mucho, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.